En la presentación vimos que el laudo de responsabilidad de daño se dicta el 5 de octubre del año 2012, el año pasado. Ecuador presenta cuatro días después su demanda de anulación y esta es registrada dos días después por el Centro CIADI. Ecuador tenía para la presentación de esta demanda de anulación 120 días de acuerdo con el convenio CIADI y sus reglas de procedimiento. No esperó estos 120 días, no por un aceleramiento o por tener la oportunidad de decir algo frente a las inquietudes que se generaron en el Ecuador en ese momento, sino por cuestiones estratégicas que fueron planificadas previamente. Ya van a ver ustedes que para el Ecuador el proceso de anulación realmente no se inicia el 9 o el 11 de octubre del 2012, sino casi un año antes o un año y medio antes en febrero del año 2011. ¿Por qué? Porque el Ecuador empieza a ver actuaciones en el Tribunal Arbitral que lo obligan a ir generando una estrategia para los posibles escenarios que pudieran darse en el momento de dictarse el laudo. Y la segunda razón es que de acuerdo con las reglas CIADI, presentada y registrada la demanda de anulación, se suspende automáticamente la ejecución del laudo. Si el Ecuador hubiera esperado 120 días para presentar su demanda y tal vez pensando desde el punto de vista del tiempo ganado esos 120 días, se hubiera arriesgado a que el laudo se volviera ejecutable y obviamente ese era un riesgo que el Ecuador no podía correr. Las causales de anulación están en esta lámina, pero las vamos a ver más adelante, fundamentalmente el exceso de poder con que actuó el Tribunal, la falta de motivación en sus decisiones y las violaciones de procedimiento que vamos a detallar un poco más adelante. Veamos en esta línea de tiempo cómo se desarrolla el proceso de anulación. El 18 de enero de este año realmente empieza el proceso una vez que se conforma el Tribunal Arbitral. El Comité de Anulación, que se llama en este tipo de procedimiento. El procedimiento CIADI, para tenerlo claro, tiene un proceso de anulación bajo el mismo ámbito del CIADI y ese proceso de anulación se desarrolla con un nuevo Comité de Anulación que sustituye al Tribunal que tomó la decisión. Este comité fue integrado en enero del 2013 con tres miembros, Rodrigo Oriamuno de Costa Rica, Juan Fernández Armesto de España y Florentino Feliciano de Filipinas. Y aquí hay una primera incidencia de los reclamos del Ecuador respecto de la orientación, de la preparación jurídica de los árbitros que eran puestos en los tribunales para conocer procesos como el de Occidental. El Tribunal de Occidental tuvo una clara cara de árbitros cuya preparación era originaria en el derecho anglosajón. Ecuador buscó que en la conformación de este Comité de Anulación no se repitiera esa orientación y que hubieran árbitros con conocimientos de derecho civil, de derecho continental, de la importancia del derecho público en las decisiones que se han hecho dentro de su capacidad regulatoria. Occidental, de hecho, objetó a uno de los miembros, pero el CIADI mantuvo la conformación inicial. Eso no nos asegura, por supuesto, una decisión en el proceso de anulación, pero refleja la preocupación que le generó al CIADI el caso occidental ante los reclamos, de las denuncias, del alto contenido, del duro contenido del pronunciamiento disidente de Brigitte Stern. Empieza a desarrollarse el proceso. Hay una primera etapa que se desarrolla hasta mayo del 2013 en relación a si se mantiene o no la suspensión de la ejecución del auto. En febrero del 2013, previamente, Occidental pide que se levante esa suspensión. No nos olvidemos que fue automática al registrar la demanda de nulidad. Occidental pretende que se levante esa suspensión y lo hace en febrero del 2013. Y lo hace en febrero del 2013, recuerden esta fecha, que luego la vamos a relacionar con las decisiones de las medidas provisionales del caso Chevron, porque el tribunal del caso Chevron resuelve en medidas provisionales una semana antes de que Occidental decida iniciar su proceso de levantamiento de la suspensión de la ejecución del auto, basado precisamente en las decisiones de ese tribunal arbitral. Aquí es importante conocer que esto todavía no ha sido resuelto. Se mantiene la suspensión de la ejecución del auto. Es un poco anormal que se demore tanto tiempo en resolverse. Esto podemos elucubrar que el tribunal está tomando en serio las alegaciones del Ecuador. Pero si hay un hecho importante es que antes de que el tribunal o el comité de anulación haya resuelto este punto, ha tenido ya la presentación del memorial de fondo del Ecuador. Es decir, en este momento conoce ya el sólido argumento jurídico presentado por el Ecuador para la anulación que vamos a ver en este momento. Básicamente está construido en relación con las observaciones que ya he hecho, de manera que no necesitamos detenernos mucho aquí, pero es importante tener en claro qué está planteando el Ecuador en este momento. El tribunal manifiestamente se excede de su poder. Esa es una de las causales de anulación y en esto se excede de su poder al haber resuelto sobre una jurisdicción una competencia que no tenía, como hemos visto ya, al no haber respetado los seis meses de enfriamiento que estaban previstos en el tratado, como lo hemos visto ya, y al haber ejercido jurisdicción sobre una empresa china que no está protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. No nos olvidemos que para que exista un arbitraje de inversión, tiene que haber un reclamo relacionado con una inversión protegida. El Tratado Bilateral de Protecciones entre Ecuador y Estados Unidos solamente protege a empresas ecuatorianas o americanas. No protege a empresas canadienses, no protege a empresas chinas. Y aquí se ha resuelto respecto del 40% del que es titular la empresa china Andes Petróleo. El tribunal también se excede de sus facultades y no motiva su decisión cuando considera que la ley de hidrocarburos y la violación de los demandantes a la ley de hidrocarburos fue una simple negligencia. No nos olvidemos que la profesora Brigitte Stern había hablado de un ilícito, no de una negligencia, y al no expresar los motivos para aplicar el principio de proporcionalidad. Y aquí tenemos que volver nuevamente al tema de la motivación. No nos olvidemos que la motivación es necesaria para fundamentar una decisión del tribunal y aquí el tribunal ni tenía razón en aplicar una proporcionalidad que no estaba prevista en el derecho ecuatoriano. La ley de hidrocarburos dice que debe declararse la caducidad, no dice que deba declararse, no hace una gradación de esa falta para establecer una sanción en un caso u otra sanción en otro caso. Y finalmente que no expresó los motivos para aplicar este derecho a la proporcionalidad como debió haberlo hecho. El tribunal también comete un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y aquí entramos en otro de los puntos claves de las violaciones de este tribunal. En febrero del 2011, el presidente del tribunal envía, bajo la autorización de los otros miembros, un correo electrónico a las partes y les dice que hagamos de cuenta que hubieran declarado responsable al Ecuador. Hagamos de cuenta que hubieran declarado responsable al Ecuador. No lo hemos declarado todavía, pero hagamos de cuenta. Y entonces, calculemos los daños. Y para calcular los daños, apliquemos esta fórmula. La fórmula que utiliza el concepto de modelo de flujo de caja descontado, que era el modelo de Occidental. Aquí saltaron, obviamente, todas las alarmas. Hubo un proceso de oposición por parte del Ecuador. Pero, finalmente, el tribunal le ordena a los peritos de las partes, más allá de los informes que ya habían presentado cada uno por su lado, a utilizar esta fórmula y aplicarla en la determinación de los daños de Occidental. Obviamente, esa fórmula elevó la indemnización a 2.300 millones de dólares cuando los peritos habían tenido posiciones totalmente contrarias. No fue que las partes pusieron a sus peritos de voluntad propia a trabajar en conjunto y generar este resultado. Fue que el tribunal, tomando una decisión que probablemente aquí se consideraría prevaricato, ordenaron ejecutar una fórmula de daños presumiendo la posibilidad de que hubieran declarado la responsabilidad. Y, finalmente, el hecho de que hayan basado su decisión de declarar inexistente y, por tanto, inválida la sesión efectuada entre las demandantes y AEC Andes. Ya lo habíamos visto este tema al mencionar la etapa de fondo. Y un tema también importantísimo, con cuantificación, que el hecho de que hayan basado su decisión sin tomar en cuenta la aplicación de la Ley 42.2006. La Ley 42.2006, ustedes recordarán, es la ley que se dicta en el mes de abril del año 2006 para que el Estado pueda participar en los excedentes generados por los elevados precios del petróleo que empezaron a darse a partir del año 2005 para recuperar el equilibrio económico de los contratos de participación que en ese entonces tenía celebrado el contrato. La incidencia de la no aplicación de la Ley 42.2006, en este caso, tiene una valoración de acuerdo al Ecuador de 900 millones de dólares. ¿Por qué? Porque aún en el evento de que Occidental tuviera la razón y de que Occidental pudiera ser merecedora de esta indemnización, tenía que aplicarse la Ley 42, que estaba vigente. Si Occidental se hubiera quedado en el Ecuador, tenía que aplicarse la Ley 42. Y, por tanto, en cualquier valor que reciba, debía aplicarse la Ley 42. La incidencia de la Ley 42 en la indemnización recibida por Occidental es de 900 millones de dólares. Vayan sumando los descuentos, el 60-40, 700 millones de dólares. El 25% que no se les descontó de la culpa compartida, otros 400. 900 en la aplicación de la Ley 42-2006. Aún teniendo la razón Occidental, esto debió haber sido mucho más bajo. Presidenta, en esta parte termino la parte de Occidental y creo que voy a necesitar algo de tiempo adicional para poder abordar el tema Chevron. Trataré de hacerlo lo más corto posible para no abusar del tiempo que me han concedido. Gracias. Continúa entonces la intervención en esta Comisión General del señor Procurador General del Estado, doctor Diego García. Para conocer las acciones de Procuraduría General del Estado en los casos dentro de los arbitrajes. Un poco la cronología de los casos, nosotros tenemos conocimiento, sino más bien en qué situación estamos actualmente y cómo la Procuraduría ha procedido a la defensa del país en cuanto a los arbitrajes internacionales. Perfecto, lo entiendo. He tratado de abordar un poco la historia completa para que pueda ser entendida en la relación de los antecedentes con lo que la Procuraduría ha venido haciendo. Pero voy a tratar de ajustarme a su pedido, presidente. El primer caso al que se refirió el señor Procurador tuvo que ver con el caso Occidental y ahora se pasaría al caso Chevron. Breves antecedentes solamente para poner en contexto la presentación. Y esta línea de tiempo que les presento es solamente para ver, para reflejar estos 20 años de litigio del caso Chevron. Los 10 primeros entre noviembre del 2003 y el 16 de agosto del 2002 en los que Chevron intenta que el proceso venga de Nueva York al Ecuador en el juicio que se conocía como Aguinda. Y se conocía como Aguinda porque normalmente en los nombres que le ponen a los procesos se pone el nombre del primer demandante que aparece en la lista, esta era una acción conjunta, una acción de clase, de manera que son una serie de demandantes. Y la etapa que se produce entre mayo del 2003 y febrero del 2011 en la que el proceso viene, no febrero del 2011, el proceso continúa todavía y la que se produce en los siguientes 20 años a partir del 2003 hasta hoy en día en que el proceso se litiga en la Oagrio y Chevron ya no quiere litigar en el Ecuador sino que quiere llevárselo, no diría Nueva York, pero quiere llevárselo por lo menos fuera del Ecuador. Pero vamos a ver cómo se ha desarrollado esta controversia y qué es lo que el Ecuador ha venido sosteniendo durante todo el proceso. Y lo vamos a ver a través de las diferentes etapas en que éste se ha desarrollado. Al igual que en el proceso anterior, tiene una etapa de jurisdicción, una etapa de medidas provisionales y una etapa de responsabilidad, a su vez subdividida en tres subetapas que están desarrollándose precisamente en esta época. La etapa de jurisdicción es importante tener claro qué sostuvo el Ecuador en su momento y qué finalmente resolvió el tribunal arbitral. ¿Qué es lo que el Ecuador sostiene para decir que este proceso nunca debió avanzar en el sistema de arbitraje internacional o por este tribunal ad hoc bajo reglas uncitral amparado en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones de los Estados Unidos? Y esto es clarísimo. El Ecuador objeta la jurisdicción de este tribunal porque el Tratado de Protección de Inversiones entra en vigilancia en 1997 y la inversión de Texaco ya se había ido en el año 1992. No había entonces una inversión protegida bajo el Tratado Bilateral que pueda permitir activarlo a efectos de presentar una demanda como la que presentó Chevron en este caso. El tribunal no acepta esta posibilidad y dicta un laudo interino de jurisdicción y admisibilidad declarando que es competente para conocer de los reclamos de Texaco dejando pendiente la decisión de si es competente para declarar procedentes los reclamos de Chevron. Y vamos a ver por qué. En el caso de Texaco el tribunal considera que es competente para resolver partiendo del hecho de que el Ecuador había suscrito a través de Petroecuador junto con Texaco concluyendo la concesión que tenía esta empresa en conjunto con Petroecuador desde el año 1973 en el año 1995. En el año 1995 las partes celebran un contrato de liberación de la empresa Texaco en base a la remediación que en ese entonces hizo Texaco. El tribunal entonces considera que el contrato de transacción de 1995 es parte de una inversión global que luego se liquida en 1998 y por tanto a su juicio la considera amparada por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que entró en vigencia en 1997. No obstante que en ese momento ya no había una inversión protegida dentro del Ecuador y el Ecuador sostiene que para que una inversión sea tal y merecedora de una protección del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones no es que simplemente tiene que estar referida en un contrato sino que realmente tiene que tener una incidencia del Ecuador. tiene que haber un capital invertido dentro del Ecuador tiene que haber una actuación en beneficio del desarrollo del Ecuador para que se trate de una protección protegida bajo un tratado bilateral. Y sobre Chevron el tribunal considera que al ser propietaria indirecta de Texpet una subsidiaria de la empresa Texaco entonces tiene un interés y por tanto decide dejar para el futuro la decisión respecto a si Chevron tiene o no derecho de demandar al Ecuador frente a un tribunal internacional. Paralelamente este tribunal ha venido dictando algunas medidas provisionales las últimas en febrero de este mismo año y otras aún discutiéndose en este momento ante el tribunal planteadas por el Ecuador como ya lo vamos a ver. En cuanto a las medidas provisionales cuando el tribunal de sucumbidos en la justicia ordinaria ecuatoriana resuelve ratificar la sentencia de primera instancia estamos hablando de enero del año 2012 esa sentencia por 18 mil millones de dólares al día siguiente perdón Chevron plantea la solicitud de medidas provisionales para suspender la ejecución de la sentencia del lago agrio y esta discusión empieza a acelerarse en el proceso arbitral a partir de ese momento con intervenciones de parte y parte la presentación de legatos de parte de Chevron la presentación de la defensa del Ecuador que ya vamos a ver en qué consistió a través de tres laudos interinos dictados entre enero y febrero del 2012 y el 7 de febrero del 2013 laudos que se producían en forma reactiva a lo que sucedía en la justicia ordinaria en el Ecuador veamos este primer laudo interino el 25 de enero del 2012 el tribunal le dice al Ecuador cuando ya se había dictado la sentencia en lago agrio que el Ecuador debe tomar todas las medidas a su disposición para suspender o causar la suspensión de la ejecución o reconocimiento dentro y fuera del Ecuador de cualquier sentencia en el caso de lago agrio y notemos aquí la diferencia de lenguaje utilizado por el tribunal el tribunal habla de tomar todas las medidas a su disposición para suspender o hacer suspender la ejecución a diferencia del segundo laudo interino en que el mismo tribunal ya en febrero del 2012 le dice al Ecuador que a través de la administración de justicia ordinaria la función judicial la función legislativa o la función ejecutiva adoptará todas las medidas necesarias para suspender o hacer que se suspenda la ejecución y el reconocimiento dentro y fuera del Ecuador de las sentencias dictadas en el caso lago agrio y les llamará a ustedes la atención que un tribunal arbitral le diga a las funciones del Estado que adopte medidas que no están previstas entre sus facultades constitucionales o legales para tomar ¿qué podía hacer el legislativo frente a un juicio en manos de un tribunal de justicia ordinaria en sucumbidos? ¿podía exhortarle ordenarle que lo pare? no podía ¿qué podía hacer la función ejecutiva frente a eso? si la administración de justicia es independiente ¿qué podían hacer las propias autoridades de la función judicial? el consejo de la judicatura o el consejo nacional o la corte nacional de justicia si los procesos son del juez que los maneja del juez que tiene competencia no de sus superiores que no tienen posibilidad de interferir en las decisiones que hayan tomado el ecuador entonces opuso estas posiciones frente a la decisión tomada por el tribunal arbitral no obstante lo cual en una decisión tomada más adelante en septiembre perdón en febrero de este año el 7 de febrero del 2020